¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes puedes dibujar los muñequitos Así que bueno Son sugerencias que les dejo Pero bueno, sin más ni más Vamos a empezar y vamos a ver cómo nos queda Bueno, para esta habitación voy a estar utilizando variedad de cosas Voy a utilizar pegamento de silicona caliente Pegamento de barra Tengo pinturas, brochas Tengo aquí mi lápiz, tijeras Papel decorativo, cartón Y tengo pedacería de Así como de hojitas Y ese tipo de cosas Y bueno, a lo mejor calcomonías Y algo otras cositas Que estarán viendo durante el video Pero bueno, sin más y más Empecé Eso ya lo vieron en otro video Voy, básicamente Agarré una caja Y voy a utilizar Tres partes Tenemos Estas dos partes Y para el piso Utilicé básicamente las tapas Para formar la parte de abajo Entonces bueno Por ejemplo Tengo Estas dos piezas Que eran de la parte de arriba Las voy a juntar Y así voy a formar el piso Y así de esa manera Ya tenemos Tres partes Tres piezas Y bueno Ya que tengo las tres partes Voy a agarrar Pegamento Cinta Y papel decorativo Para forrar todo Estos son los papeles Que escogí Para esta Habitación Porque les digo Que quiero hacerla Algo así como La vecindad del chavo Obviamente no va a ser Exactamente igual Pero nada más Agarré como colores similares Entonces bueno Para el piso Como verán es gris Entonces bueno No tenía uno De otro Agarré este que pasa Con madera El color este de atrás No quise ponerlo gris Porque iba Contrastar mucho con esto Entonces lo puse De ese color Y de este lado Pues era un amarillo No tenía un amarillo Exacto Entonces bueno Puse este que tiene Así como unos diseños Como de plantitas Pero bueno No se nota mucho Así que bueno Sí Esta es mi Mi idea Ok Y bueno Voy a empezar con esto Tengo este cartón Que ya no tengo el diseño Voy a hacer unas tipo escaleras Y bueno Estas las corté De uno y medio O bueno El diseño lo hice De uno y medio Por uno y medio Por uno y medio Y así Y así Y esto igual Uno y medio Entonces uno y medio Uno y medio Y así Entonces voy a estar Cortando esta parte Esto de largo Me quedó de seis Ahora sí que no fue Planeado Simplemente que Escogí hacer cuatro escalones Y bueno Me quedó a seis de largo Pero bueno Voy a estar cortando esto Y luego Estos los voy a también Este A cortar Para que me queden Todos iguales Y los voy a pintar Ok Aquí lo tengo ya Ahora estas partes Las voy a estar cortando así Y tengo estos otros Que este Voy a estarlo Es de cuatro Por cuatro y un cuarto Que es la misma distancia De aquí a aquí Y bueno Este vasito lo tengo así Y tengo otro más Este no lo realmente No lo medí Simplemente lo voy a cortar Ya que lo voy a utilizar Pero bueno Ahora voy a estar pintando Todas esas partes Estos dos Las voy a pintar en gris Y esta las voy a pintar En un color así como Rojo marrón Creo que se dice Entonces este O burgundy Entonces bueno Vamos a hacer eso Y los voy a estar pintando De los dos lados Ok Esta parte Este pequeño Va a ser de esta gruesa Porque les digo Nada más Va a ser como Básicamente como un adorno Entonces voy a necesitar Uno para aquí Que es este Y luego voy a ocupar Otro más Otro más Otro más Entonces necesito Tres más de estos Y estos otros Los voy a guardar Entonces bueno Voy a tomar este Y voy a cortar este Así Así Y así Para tener tres partes Y las voy a pegar Así Y bueno Ahora voy a estar Agarrando esta pieza Y voy a cortar Dos lados No me di nada Simplemente voy a cortar Para tener unas patitas Simplemente lo voy a cortar A lo largo Que está La parte de este Y simplemente Los voy a pegar Uno a cada lado Y en la parte de enfrente Voy a poner Estos pedacitos Para hacer ver Como que si fuera Un cajón Y de esta manera Ya tengo las patitas Y la parte de enfrente Y ahora Utilizando mi pasca Voy a hacer Unas rueditas Para aparentar Como que es la parte Donde se abren los cajones Y ahora Voy a estar Agarrando El escalón Que hice Y voy a estarlo Pegando De los Cuatro Básicamente Escalones Por decirlo así Y la parte De atrás Y la parte De abajo Ya que queda Ahí pegado Ahora voy a agarrar El escritorio Y lo voy a pegar Aquí Y ahora Y ahora Utilizando Este foamy Voy a estar Haciendo Una puerta Que va Hacia el cuarto De Jarmito El cartero Y utilizando Un pass Que ven Voy a estar Poniendo El número Que corresponde A su habitación Y tengo De estos pegamentos Que ya se me terminaron Así que Utilizando las tapitas Voy a hacer Unas tipo macetas Con flores Artificiales Simplemente Voy a estar Poniendo Pegamento Y los pedacitos De las plantitas Para hacer Parentar Como que son Macetas Y las pego Con silicón En las escaleras Ahora voy a estar Agarrando Un botecito Y un Foamy En café Y voy a estar Asegurando De que pueda Dar toda la vuelta Alrededor Del bote Y ahora Voy a estar Cortando Para que quede Un poquito Más largo De la altura Del bote Y ya que lo tengo Así Voy a estar Cortando Puras Tiritas Voy a estar Agarrando Del mismo Foamy Y voy a estar Enrollando Porque necesito Dos tiras Largas Que queden Alrededor Del bote Eso Ya tengo Las tiras Así Que son Un poquito Más Largo Que esto Y tengo Dos largas Que cubren Todo alrededor Entonces Bueno Estas Las voy a estar Pegando Alrededor En la parte Del medio Y voy a Y voy a poner La otra Encima Para hacerlo Más Grueso Ya tengo El bote Con las dos Tiras Para que quede Levantadito Ahora voy a agarrar Una por una Estas Y las voy a ir Pegando Así Bien pegadas Para que se vea Ese borde En medio Entonces voy a irlos Haciendo Todas Hasta cubrir Y bueno Voy a cortar El exceso De la parte De arriba Ok Eso Ahí quedó Ya Ahora tenemos Un barrilito Y como ven La parte Del medio Sirvió Para que diera La forma Así como Del barril Y no nada Más plano Y bueno Ahora voy a agarrar Washi Esto lo pueden hacer Contra cosas Pero yo como tengo Washi Voy a estar Utilizando Washi Para hacer Las líneas Que van En así Voy a hacer Esto con Washi Ayudando Con un poquito De pegamento Y la parte De adentro Para que no se vea Así Simplemente La voy a estar Pintando Con esta pintura En café Así Y voy a hacer Dos más Y una Al final Y bueno Y bueno Ahora estoy Pintando La parte De adentro Y también Voy a estar Agregando Un poco De pintura En la parte De fuera Nada más Para hacerlo Ver Un poquito Más real Ok Como ven Como ven Nada más La pinté Café Porque Quería que Pareciera De madera De todas Maneras Voy a cortar Foamy Y voy a cortar Un pedazo Que cubra De lado A lado Entonces Bueno Voy a cortar Por aquí Ahí está Y voy a cortar Y voy a cortar Aquí Hacia arriba Y corto Así Ahí está Voy a hacer lo mismo Con este otro lado Ok Esto ya tengo Una parte Así Una parte Así Y lo que voy A estar haciendo Es que voy A decorar Estos Para hacerlos Parecer Unos barriles Y esto Lo voy a hacer Haciendo Con Con Pasta Voy a empezar En la parte Del medio Y simplemente Voy a hacer Unas líneas Y hago lo mismo Con este Y simplemente Con mis dedos Voy a estar Manchando En café Para Que se vea Más como madera Y no tan perfecto Porque queremos Que se vea Un poco más real Listo Y bueno Ahora voy a hacer Lo que son Las líneas Y eso lo voy a hacer Con un negro Y 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 estarlos pegando uno en cada lado y utilizando este fondo voy a hacer una puerta y una ventana e igual como lo hice con otra puerta con un pass que voy a poner el número ahora por la ventana voy a estar cortando cuatro cuadritos primero con un lápiz y luego lo voy a cortar con este exacto knife para sacar lo que es la ventana voy a pegar en este papel decorativo para hacerlo aparentar como que es una cortina y esto lo hago con mi pegamento y cortando el exceso y nos quedará así ahora voy a agarrar pedazos de este papel decorativo y voy a cortar trozos y los voy a estar pegando para aparentar como que se está despintando la pared y utilizando este cartoncito y un pedacito de foamy voy a estar haciendo una repisita y voy a agarrar esta calcomunía la voy a cortar a la mitad y la voy a pegar en la parte de arriba de la repisa para aparentar como que es un adorno bueno esta es una calcomunía que hice en mi Cricut y bueno voy a estar utilizando para decorar y bueno tengo estas cartulinas de colores y voy a estar utilizando las calcomunías para pegarlas y hacer unos tipo cuadritos y bueno aquí tengo este par y ahora voy a estar haciendo una más pero esta la voy a hacer en foamy y la calcomunía del chavo la voy a pegar en la cama para hacer el lineal de la cama voy a estar agarrando fieltros en blanco, en naranja y en verde y bueno el verde va a ser lo largo de la cama y voy a agarrar el naranja el naranja va a ser tipo la almohada y ese simplemente le voy a estar pegando para enrollarlo completamente y así voy a formar la almohada y bueno así queda la almohada ya y ahora voy a estar pegando esta parte para hacer parecer como que es la sábana y el edredón básicamente entonces voy a pegar una línea de pegamento, voy a pegar esta parte, después lo voy a doblar hacia la parte de atrás voy a pegar de nuevo y ya va a dar la apariencia como que si fuera la sábana cubriendo el edredón y pues lo hace ver bonito, entonces bueno así va a quedar y corto los excesos de la orilla así quedó esta habitación les digo la quise hacer con tema del chavo que pareciera como la vecindad pero obviamente que fuera una habitación entonces bueno pues ahí tenemos a la popis, puse esa macetita al lado de la puerta, puse al Kiko puse el número 14 porque obviamente es donde vive doña Florinda y bueno pues tengo acá la puerta del 23 que es la de don Jaimito el cartero y pues puse simplemente diferentes calcomonías que hice con mi cricket y bueno en esta área si recordarán en la serie en el programa del chavo del 8 hay un área de lavado al lado de la escalera y bueno no quise hacerlo como área de lavado porque es una habitación pero lo puse como si fuera un escritorio entonces bueno ese es el escritorio donde se supone que era como donde lavaba la ropa pero bueno en este caso es un escritorio para la popis para que haga su tarea y no le regañe al profesor Jirafales que ya saben que el maestro lo engañiza, luego la anda regañando y bueno aquí está la escalera que va hacia la habitación del Jaimito el cartero y ya ven que luego tiene muchas plantas en esa área y bueno en esta parte puse unos cuadritos con los diferentes personajes de la serie y puse también acá si ven esos pedazos que están como que si se hubiera rota la pared si ven la serie en la vecindad del chavo hay pedazos así donde se ve como que se está despintando la pared, se está escalperando entonces quise poner ese detalle, me pareció muy padre, creo que quedó lindo y bueno la cama la hice con tema del chavo del 8 hice así como que con el tipo del barril y pues utilicé los colores así del chavo, el naranja, el blanco, el verde y bueno el barril como les digo pues normalmente va acá pero bueno yo lo puse en esta parte puse el barril ese como si fuera la cama pero en realidad quise hacer otro barril nada más para algo extra y pues aquí podemos meter a la popis ya que no tengo un chavo, un juguete, un monito del chavo pues metemos a la popis, porque no ella puede jugar a imaginarse que es el chavo pero si, entonces si me gustó muchísimo estas figuritas del chavo del 8 y tengo este otro del profesor jirafales esos fueron de unos huevitos kinder sorpresa y pues creo que fue la oportunidad perfecta para utilizarlos entonces bueno utilicé esos dos acá como les digo está el Kiko como queriéndose meter a la casa y pusimos la ventana porque ya ven que está la ventana de ellos entonces bueno creo que quedó muy linda es algo muy diferente a lo que normalmente hago pero me gustó, me gustó muchísimo espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like y pues espero que a mí no les haya gustado ya que ella fue quien pidió la habitación las quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y no olviden, déjenme saber cuál fue su parte favorita de la habitación bye bye y